¡Vamos! 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 Intenté disimular mis fielos, dibujándonos en la marido y he dejado la mitad de los bolsillos. ¡Vamos! Hoy he escrito mi mejor canción y mañana no será tan fácil. Volveré para decirte y luego inventaré una excusa. Supimos que podíamos ver a veces que traicioné. A veces que traicioné. ¡Vamos! ¡Vamos!